Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de maquillaje y como ustedes pudieron mirar en el título, ustedes ya saben de qué se trata este videíto. El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba un producto que promete durarnos arriba de dos días en lo que serían las cejas. Sin dudar alguna las cejas son el marco de nuestro rostro y también el marco de nuestra mirada. Así que este producto promete durar arriba de dos días. Aunque ustedes saben cuál es mi posición acerca de dejarnos el maquillaje en lo que sería nuestro rostro, yo pienso que absolutamente nadie debería de irse a dormir con el maquillaje en su rostro ya que puede ser malo tanto para nuestra salud como para nuestra piel. Así que mis chicas vamos a estar poniendo a prueba y les estoy hablando de este producto que es de Maybelline que es una tinta para las cejas. Aquí nos trae todo lo que serían las indicaciones o el paso a paso de cómo lo podemos realizar. Así que vamos a estarlo siguiendo. También les voy a estar leyendo un poquitito de lo que dice aquí. Dice que el 98% de las personas notaron unas cejas mucho más gruesas, mucho más bonitas y también dice que nos va a estar ayudando a permanecer con esas cejas un poquito más marcadas, más definidas, arriba de dos días. Así que lo vamos a estar poniendo a prueba para ver si esto en verdad funciona. Vamos a acercar la cámara para poder poner esto a prueba. Ahora mis chicas, antes de comenzar yo escogí en la tonalidad 257 que es de Medium Brown y creo que era la tonalidad más oscura que tenía, no estoy segura. Así es como viene el producto y les voy a estar mostrando lo que sería el producto en sí, lo que sería la brochita. La brochita se mira como si fuera una brochita normal, como un labial podría decir. Lo que no me gusta es que está un poco muy gruesa para mi gusto. Entonces para la hora de poder nosotros definir lo que serían las cejas, se nos va a costar un poquito de trabajo. También nos trae lo que sería el spooling o lo que sería un cepillito para poderlas peinar. Así que vamos a comenzar aplicando lo que sería el producto en nuestras cejas, como regularmente lo hacemos. Una cosa que yo tengo que mencionar es que para aplicar el producto con esta brochita, en lo que sería la colita, la parte final de nuestras cejas, se nos va a hacer un poco difícil ya que esta brochita está un poco gruesa, entonces no nos va a dar esa definición que queremos. Lo que podemos estar haciendo es agarrar una de las brochitas con la que regularmente nos aplicamos el producto para las cejas y lo vamos a estar definiendo un poquitito más. Vamos a definirla como regularmente lo hacemos. Ahora con el spooling que nos trae en el mismo botecito vamos a empezar a peinar lo que sería la ceja para empezar a difuminar lo que sería el producto. Wow, chicas, este producto no sé que tan bien me parezca, pero bueno. Ok, mis chicas, ahí está lo que sería la ceja. Como pueden mirar, tiene un color como medio grisáceo. Yo lo miro medio grisáceo. Entonces, como que el color no le atine muy bien, no es mucho de mi agrado, pero ya lo tengo aquí. Ahora voy a estarme aplicando en lo que sería la otra ceja para también definirla. Voy a estar pasando con el spooling nuevamente y la voy a estar peinando. Wow, esto se siente el paro. Así es como se mirarían las cejas, mis chicas. Ahora, lo que yo voy a estar pasando a hacer es solamente hacerme una colita, arreglarme un poquito y vamos a estar mirando si esto en verdad funciona durante dos días. Me lo voy a estar dejando todo el día de hoy y el día de mañana. El día de hoy estamos al día, estamos al día 12 y ahorita son las 10 de la mañana. Son las 9 de la mañana, así que es muy temprano. Vamos a ver si esto en verdad funciona. Ahora, mis chicas, otra cosita que yo les quería mencionar y quiero ser bien, bien honesta con ustedes, bien transparente, es que este producto se siente súper pegajoso en lo que serían las cejas. Aparte de que se mira como... Ay... ¿Cómo les podría decir? No sé, mis chicas, como que el vellito de la ceja se mira como si estuviera pegado, como si estuviera bien pegajoso. Hasta la hora de ustedes cepillarse, ustedes pueden sentir como se atora el cepillito en lo que sería el vellito. Eso sí, deja el vellito bien fijado en su lugar, pero no me acaba de convencer la sensación del producto en lo que sería mi ceja. Siento que al retirarlo o al irse cayendo, se va a traer mi ceja con lo que sería el producto de tan pegajoso que está. Es mi opinión muy personal, mis chicas. Yo les quiero ser bien sincera en cada uno de los productos que yo utilizo y de los videos que yo les hago, porque yo sé que si a ustedes tal vez les interesa, este producto lo pueden ir a comprar y también pueden notar esto en lo que sería el producto y ustedes van a preguntarse, ¿pero por qué ella no lo mencionó o por qué no lo dijo? Entonces yo les quiero ser bien clara, bien sincera. Ahora, otra cosita, mis chicas, que puedo notar es que al tocársela así, ustedes al aplanársela se siente como si estuviera... como si trajeran un chicle aquí, como si trajeran algo pegajoso. Imagínense cuando se embarran de dulce, el dulce se les queda ahí, esa sensación pegajosa. Entonces así se siente esa sensación pegajosa, lo cual me desagrada demasiado. Pero vamos a estarlo poniendo a prueba para ver qué tal funciona y ver si en verdad dura dos días, aunque la verdad yo no creo que voy a aguantar dos días con este maquillaje en lo que sería mis cejas, ya que me empezaron como que arder un poquitito. Pero por ustedes lo vamos a hacer. Por si ustedes piensan comprar este producto, ustedes decidan si quieren gastar esos 13 dólares o no quieren gastar ese dinerito, que tal vez lo pueden invertir en otro producto. Les voy a estar poniendo lo que serían unos videos extras y miran una diferencia en lo que sería la calidad del video es porque lo estoy haciendo con mi teléfono. Ya estoy aquí de regreso con ustedes. Ahorita acabo de llegar de caminar, así que sudé un poquito. Y estuvo bien que haya puesto a prueba este producto a esta hora ya que vamos también a saber si nos dura con lo que sería el sudor y todas esas cosas. Sí es como se mira la ceja y les puedo decir que no transfiere nada que ustedes pueden mirar. Y le puedo hacer con fuerza y el producto no se viene. Es una de las cosas que me ha gustado de este producto más. No me sigue gustando esa sensación pegajosa que tiene, pero aquí ustedes pueden mirar. Así que ahorita han pasado solamente dos horitas. Yo regreso con ustedes en unas horitas más para ver cómo va este producto y si se ha caído o sigue ahí, pero hasta ahorita está bien. Hola, mis chicas. Han pasado alrededor de 13 horas y ya estamos aquí de regreso con lo que sería poniendo a prueba este producto que es para la ceja, que es Tattoo Studio. Esto se lo estoy grabando con mi teléfono. Ahora, han pasado alrededor de 13 horas, como les digo, y el producto aún sigue ahí. No del todo, pero les recuerdo que han pasado 13 horas. Es un periodo muy largo de tiempo. Ahora, una cosita que yo les tengo que decir acerca de este producto si ustedes lo quieren comprar. Si ustedes son chicas de pieles grasas y ustedes por más que intentan comprar algún producto y no les duran lo que sería su ceja porque termina cayéndose, este producto se lo recomiendo 100%. Mis chicas que lo compren, les va a funcionar de maravilla. Ahora, una cosita que tengo que recalcar es que la sensación que deja es como muy pegajosa. Entonces, para mí es algo que no es tan agradable. Si a ustedes les gusta eso, pueden pasar y comprarlo y calarlo y les va a gustar. Lo único que les va a dejar es esa sensación pegajosa que a mí en lo personal no me gustó para nada. Ahora, mis chicas, yo me lavé mi rostro el día de hoy dos veces, me metí a bañar y ahorita me acabo de lavar la cara ya que son las 10 y media entonces me tengo que hacer el cuidado de mi rostro como regularmente lo hago cada noche. Como pueden mirar, aquí la tinta ya se está cayendo, ya no me queda mucho. También otra cosa que yo tengo que recalcar, mis chicas, es que conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayan pasando las horas, esa sensación pegajosa en su rostro se va a eliminar por completo y no la van a sentir tanto como al principio. Así que, si ustedes me preguntan si se los recomiendo, yo se los recomendaría si ustedes son chicas que ustedes trabajan de noche y quieren estar presentables o son chicas que trabajan en algún hospital, son enfermeras y no tienen tanto tiempo de retocarse lo que sería su make-up, su maquillaje o sus cejas, se los recomiendo 100%. Pero, mi punto personal, mis chicas, es que no sé que tanto me guste que un producto esté por tanto tiempo en lo que sería mi rostro, en lo que sería mi piel y que mi piel lo absorba. Entonces, es algo que yo tengo en contra, estoy como que, como que estoy como que en sí y como que no. Pero no creo que este producto dure arriba de dos días como no lo dice en el empaque. Así que, sí nos dura arriba de 10 horas, 13 horas, pero no dos días, mis chicas. Así que, esa sería la conclusión final de este video. Espero les haya gustado mucho. Por supuesto, no olviden suscribirse, compartirlo y regalarme un me gusta, mis chicas. Nos estamos mirando en un próximo video. ¡Chao!